Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información que tiene que ver con el ámbito de educación. Entregan última parte de kits escolares en Concepción y los kits escolares llegan al 100% en todas las instituciones educativas. En realidad que ya cerramos completito el departamento de Concepción, es más, a nivel país ya se está haciendo eso. Entonces nosotros queríamos hacer una entrega simbólica hoy en donde íbamos a publicar todo lo que estábamos haciendo. Y bueno, no pudo ser por la inclemencia del tiempo y esto ya se cierra, ya no hay otra fecha, no hay otro momento. Y agradecemos a los supervisores, a los directores, a los padres de familia que nos acompañaron, porque las recepciones se hicieron fin de semana, sábado y domingo, no hubo descanso. Gracias a ello se pudo llegar a la meta de cubrir todas las instituciones del departamento. Desde hoy se abren las instituciones educativas, la parte administrativa, desde hoy ya todos, la parte administrativa como digo ya están en las instituciones. Nosotros como Ministerio de Educación autorizamos, le dijimos a la gente acá, porque ustedes saben que los encargados son la gente acá de la gobernación en este caso, y nuestros municipios ahora en los distritos. Como MEC nosotros dimos el ok para todos los alumnos, para todos los que están matriculados, para todos los chicos que sacamos esa cantidad de RUE. Lo que está ahí es lo que corresponde. Bueno, ahora nosotros estamos tropezando y es de público conocimiento que hay un recorte, y entonces eso repercute en el servicio. Y yo creo que la comunidad, la gente va a... Están cuestionando, están cuestionando, pero nosotros como Ministerio dimos la autorización de que para todos tiene que ser. Ahora, eso no depende de nosotros porque la parte monetaria lo maneja, y ustedes saben, la gobernación, ¿verdad? Entonces, ellos tienen su nómina también, y lo que ellos nos van a dar es lo que le derivan a los municipios para que puedan cubrir. La Junta Municipal de Concepción abrirá una secretaría para recepciones de facturas de SAAP por las denuncias generalizadas por supuestas sobre facturación. Hay una queja generalizada. Se debatió bastante el tema hoy debido a las supuestas sobre facturaciones, ¿verdad? Tenemos muchas quejas, y es por ello que la Junta habilita un cuaderno de reclamo, ¿verdad? Entonces pedimos a toda la ciudadanía que hagan fotocopia a sus facturas correspondientes y que nos puedan acercar. Nosotros vamos a hacer una carpeta de eso y vamos a entregar al presidente de la SAAP. Porque resulta ser muy llamativo, ¿verdad? A dos meses del año nada más hay esta sobre facturación. Los meses de diciembre, enero, ¿verdad? Y no puede ser que durante dos meses del año haya fuga en el hogar, ¿verdad? Entonces para nosotros es muy llamativo. Y debido a estas quejas inmunerables vamos a elevar la carpeta de la gente, ¿verdad? Al presidente de la SAAP que pueda tomar carta en el asunto. ¿Hay también denuncias de que se cobra por servicio de red cloacal y que no se tiene ese servicio en gran parte de la ciudad? Así mismo, hay un cobro de eso también, ¿verdad? Está establecida en la ley, pero resulta ser que hay calles donde no se cuenta con el servicio, igual se cobra. Entonces vamos a elevar también eso, vamos a elevar el plano correspondiente donde se tiene este servicio y donde no se tiene ese servicio y por qué se está cobrando esa plata, ¿verdad? Queremos trabajar con la SAAP. Yo creo que hay apertura de parte del Ejecutivo, hay apertura de parte nuestra y yo creo que dialogando podemos hacer. Pero en este tema de la sobrefacturación yo creo que no hay otra cosa que poner la carta en el asunto y poder dialogar fuertemente con el presidente y si tenemos que manifestarnos frente a la SAAP, pues hagamos porque es la única forma de que nos escuchan. La Federación Concepcionera de Fútbol de Salón viajará esta noche rumbo a Alto Paraná para el Campeonato Nacional de Futsal. El presidente de la Federación se mostró bastante contento por el acompañamiento de la ciudadanía. Esta noche la delegación parte a las 10 de la noche de enfrente al Monumento a María. Antes de eso vamos a tener una misa a las 7 de la tarde en el Salesiano y mira, desde hace varios días que venimos preparando todo lo que implica el tema del viaje, el tema de la parte organizativa para que nuestros atletas se vayan y puedan estar cómodamente allá esperando la hora del partido. El primer rival, bueno, en la primera fecha nuestra selección va a descansar, el día miércoles no jugamos, al día siguiente jugamos con Benjamín Acebal. Una pequeña ventaja que tenemos es que vamos a poder ver a Benjamín Acebal jugar con el local paranaense en la primera fecha. Se analizó con el cuerpo técnico todo lo que implica la selección de Benjamín en base a los nombres que tiene la selección y por supuesto es un campeonato diferente, ya las selecciones, los equipos juegan con otro ritmo, con otra sensación, con otro temple, entonces es un campeonato mucho más difícil que jugar una eliminatoria, entonces yo creo que cada selección tiene que estar preparada anímicamente, físicamente y mentalmente para poder ir avanzando en esa etapa. Ayer nosotros enviamos un representante para el sorteo, un amigo que tenemos en Ciudad del Este y nos comentó de que se habló muy bien de nuestra selección. Entre las 20 delegaciones tenemos el orgullo de decir que somos la única federación que contamos con atletas 100% de la casa, cuerpo técnico de la casa, ese fue nuestro objetivo desde el principio y yo creo que los resultados están a la vista. En principio parecía un poco difícil formar ese grupo, pero nosotros confiábamos de que acá en la casa tenemos todo lo que necesitamos y trabajamos en base a eso, hoy en día está el resultado y creo que por el simple hecho de ser una tricampeona a nivel nacional tenemos el respeto de las demás federaciones y tenemos que estar a la altura de lo que implica estar adentro de la federación y para los atletas vestir la vea a su lado. En cuanto al presupuesto, ¿cómo está el presidente? Mira, nosotros tenemos el orgullo de poder decir que por primera vez después de mucho tiempo la federación se autofinanció en todo lo que implicó las eliminatorias. Ustedes saben que es un desgaste físico, mental y económico bastante importante y tuvimos la suerte, gracias a la ciudadanía, que confió en este proyecto y de que llenó los tres partidos de local, que formó fila para comprar sus camisetas, que apoyó desde un primer momento. Yo creo que sin ellos esto iba a ser imposible, ¿verdad? Nosotros desde el primer momento fuimos conscientes de la situación económica, tanto de la gobernación, de la municipalidad, y hemos tratado de evitar, teniendo en cuenta todo eso, solicitar ayuda en ese primer momento, porque sí ya contábamos con el recurso económico. Entonces, ahora viene una nueva etapa y es ahora donde empezamos a recurrir a ellos para poder contar con la colaboración de ellos, ¿verdad? Porque allá es algo totalmente diferente. Hasta el día de hoy la federación se autofinanció, estamos al día con los atletas y estamos muy contentos por el trabajo realizado hasta ahora.